Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo tener 120 kits o packs, como quieran llamarlos, de batería. Ya saben, cada uno de esos kits viene con sus cajas, sus bombos, percusiones, etc. Además son de altísima calidad y están pensadas, aunque se pueden utilizar todos esos sonidos ampliados de forma individual. Están pensados para lo que es FPC. Vamos a cargarlo. FPC significa algo así como controlador de pad de FL Studio o de como se llamaba antes Fretilops, no lo sé exactamente, pero por la sigla supongo que será algo así. Con el plugin ya te vienen los primeros presets. El resto son los 120 que yo he cargado y que ahora te indico cómo puedes tenerlo. Tienes que dirigirse a la flechita, esta, vale, y vamos a online content. Tienen que tener cuenta en imagen line. Estos son los 120 presets que vienen y las instrucciones están aquí. Pero son un pelín confusas. Y lo vamos a ver ahora. Volvemos atrás, le damos a Free Selection, hacemos clic aquí y empieza la descarga. Como yo ya la tengo, vamos al archivo que se descarga. Bueno, tengo un follón de cosas aquí en la carpeta de descarga, pero este es el archivo, es un archivo comprimido, entonces debemos de extraerlo. Pulsamos con el botón derecho y le damos a Extraer. Ya os digo yo que con este paquete ya habéis servido de lo que son drums. No hace falta que vayáis por ahí descargando nada ilegal ni pirata. Yo la verdad que son los que siempre utilizo ya. Bueno, ya le quedan 10 segundos. Vamos, vamos, vamos. Bien, dentro vienen dos carpetas y cada una tiene que ir en un sitio o más bien su contenido. Como cada uno tiene sus cosas de FL guardadas en ubicaciones diferentes, lo que recomiendo es lo siguiente. Es ir primero a FL Studio. Vamos a abrir el explorador de archivos. Vamos a ir a Plugin Preset. Vamos a abrir aquí también. Generadores. Generadores. Buscamos FPC. Y aquí también vamos a hacer clic. Aparece FPC. Vamos otra vez al explorador. Pulsamos con el botón derecho y le damos a Open. Bien, se abre el explorador. Bueno, pues vamos a copiar el contenido de la carpeta FPC que nos hemos descargado en la carpeta FPC que ya estaba en nuestro FL Studio. Entonces podemos arrastrar, por ejemplo. Esto ya lo tenemos. Vamos con la otra carpeta. Aquí es donde realmente están los sonidos, ¿vale? Si entramos, Pack, FPC, pues tenemos los Key, los Snare, los Toms, etcétera. Los Hei-Haw. Todos grabados en Y que podemos utilizar de forma individual. Pero para que los detecte bien lo que es el controlador de pad y pueda utilizarlo con ese plugin, lo mejor es guardarlo donde yo voy a decir. Cerramos ya esta ventana. Y vamos a ir a donde estaban los kits que ya teníamos en FL Studio. Esto era Packs. Legacy. Drums. FPC. Pulsamos con el botón derecho y le damos a Open. Se nos abre esta carpeta. Vamos a entrar. Y todas estas carpetas las arrastramos aquí, a la carpeta de abajo. Y ya por fin tenemos todos los samples integrados en FL Studio. Vamos a abrir ya lo que es FPC. Entramos a Preset y tenemos aquí todos los packs o kits. Podemos cargar uno. Y ya podemos utilizar lo que es este plugin. Vamos a cargar lo que es un MIDI. Una configuración MIDI. Tienes. S ¡Gracias!